El migredor, y deja la puerta abierta Vamos todos El migredor, ven y de atrás ¡Seguando por el fin! ¡Soyando hasta la fe de la mara de su fin! ¡Sus tenis un beso! ¡Lanzo de la luz! ¡Seguando por el lado de la vida! ¡Seguando por el lado de la vida! ¡Seguando por el lado de la vida!